Este muchacho, Sotelo Delgado, había tenido algunas expresiones que fueron tomadas por distintos medios periodísticos y digitales el fin de semana pasado. El día de ayer a la tarde, él ha sido citado a declarar en el expediente que investiga el encubrimiento denunciado por la familia del crimen de Juan Carlos Rojas. En esas circunstancias, él ha ratificado en un todo en una declaración testimonial bastante extensa, que ha llevado prácticamente dos horas y media él ratificó en un todo cada una de las versiones que él manifestó y que tomaron los medios. Así que esa versión ya ha sido incorporada al expediente y está siendo sometida al análisis por parte de la querella y entiendo yo que por parte del Ministerio Público también, a los fines de poder determinar si existen elementos que se sostengan en otros elementos probatorios que obren en el expediente principal o en la investigación del encubrimiento. Así que estamos dilucidando el grado de veracidad o certeza de las expresiones manifestadas por Sotelo Delgado el día de ayer. Doctor, a raíz de esta declaración, desde la querella, ¿se piensa en citar como testigo a la expareja de este policía, Cabana, que actuó y trabajó en la escena del crimen? Entendemos que en función de lo que obra en el expediente, tanto Cabana como Gómez Tello, que son funcionarios policiales que dependen de la división de criminalística y que han intervenido el día 4 de diciembre en el domicilio de Juan Carlos, habrían recibido la comunicación por parte del coordinador de la escena, el licenciado en criminalística Tomá de los Rodríguez, de que pusieran que la causa de muerte de Juan Carlos Rojas era una muerte natural. Y ante el reclamo de una de ellas, él insistió en que se defina la causa de muerte como muerte natural. Entonces, estamos analizando, en función de las declaraciones que ha tenido este señor, este policía retirado, ver cuáles son los elementos probatorios que concedamos nosotros necesarios de producirse, llámese declaración testimonial u otra medida. Así que estamos en el proceso de análisis de una declaración bastante extensa y estamos, como le digo, en función de lo que obra en el expediente. Estamos hablando de más de 23 cuerpos en el expediente principal y en el expediente de encubrimiento, obran algunas diligencias, testimoniales, pruebas, informes y demás, que le darían cierta consistencia y cierta veracidad a la declaración de Sotelo, por lo cual la familia lo está analizando con mucha cautela. ¿Lo que declaró ayer ya consta en el expediente? ¿Ya es parte de la causa? Es parte de la causa. Ayer se firmó la declaración testimonial, estuvo presente el fiscal, su secretario, estuvo presente la abogada de oficio y el abogado del señor Tomás Rodríguez, que casualmente, por lo que se urge en el expediente, también sería el abogado de cabana. Así que, y estuvo por supuesto presente quien les habla con los querellantes, tanto en la causa de homicidio como en la de encubrimiento. Doctor, por último, ¿cuáles son los pasos a seguir por parte de la querella? El análisis de la testimonial, estamos haciendo un análisis exhaustivo, queremos ver la viabilidad y el valor del aporte que está haciendo el testigo para definir, de alguna manera, cuál es el norte probatorio que vamos a encarar en los próximos días.